Soy Aida Morales, actriz colombiana. Me encanta hablar de política, de animalismo, de fútbol, de género, de religión. Y me encanta leer las opiniones de todos ustedes, con respeto. Hoy te invito a que bajemos el tono cuando hablemos de estos temas y respetemos a los demás. Yo voy a bajar el tono. ¿Tú vas a bajar el tono?